y esta semana el día jueves en el estado de carolina del sur este hombre que ven en pantalla timothy jones fue sentenciado a pena de muerte este hombre mató en el año 2014 a sus cinco hijos al mayorcito que le había dañado un tomacorriente en su casa móvil lo puso a hacer ejercicio hasta que murió haciendo ejercicio a sus otros dos hijos los estranguló con sus propias manos y a los menorcitos con su propio cinturón los ahorcó hasta que murieran este hombre que tuvo una niñez aquí lo ven en compañía de sus padres supuestamente si ustedes ven estas fotos estas fotos muestran a aún está la esposa de timothy jones muestran a un hombre normal compañía de su padre como aquí lo pueden ver en estas fotos que fueron presentadas ante el juez pero este hombre en su mente en su cerebro lleva una gran frustración y él pensaba psicológicamente que ese trato que había recibido de niño cuando su mamá lo dejó solo con su padre que la mujer de él la esposa de él le iba a dar un trato similar a sus hijos en agosto 28 del año 2014 él fue por los niños a las guarderías a la primaria el colegio y solamente en septiembre 8 o el 9 el reportó este crimen nueve días estos niños estudiaron al interior de su vehículo él anduvo con ellos buscando algún lugar en alabama donde enterrarlos los llevaban bolsas plásticas cuando cruzó por misisipí un patrullero de turno lo increpó en uno de estos retenes y al sentir este olor a cadáver se dieron cuenta que este hombre había cometido un crimen este hombre timothy jones cuando hizo este crimen cuando cometió este crimen este hombre ya tenía otra historia que contar ya se había liberado de todas las frustraciones que tenía obviamente tipos como él no tienen un plan b para escapar como en este caso él no tuvo un plan premeditado de cómo iba a escapar luego de hacer lo que hizo este hombre a quien realmente no se le han hecho todos los exámenes psiquiátricos para ver qué tipo de anormalidad en su mente albergaba qué tipo de esquizofrenia este hombre fue sentenciado a muerte y muy pronto lo veremos en el estado de carolina del sur a quien lo pueden inyectar con la inyección letal este es otro de estos matones seriales simultáneos quien cuando cometen lo que hacen creen tener ese poder para determinar quién vive y quien muere porque ellos creen tener ese poder de solucionar todos los problemas del mundo de poderle dar solución a los problemas que iban a tener estos niños supuestamente que iban a sufrir como él por mucho que indaguen a su padre a su madre y encuentren nexos en el adn de sus familiares y en el adn de él de que hayan posibilidades en el adn de que esta familia sea propensa a este tipo de problema psicológico lo más seguro es que el entorno en el cual él creció haya tenido mucho que ver la forma como fue criado pero lo más importante es que no hay hasta este momento determinantes que puedan darle a la gente que vi en estas comunidades cerca de estos individuos pistas al respecto de estas personas que en determinado momento pueden explotar y hacer lo que este hombre es de matar a sus hijos niños tan pequeños que tenían la vida por delante este hombre fue sentenciado a muerte en carolina del sur en los eeuu y esperamos que muy pronto la ciencia pueda llevar a que se encuentren soluciones o pistas para determinar qué tipo de individuos con su comportamiento puedan en un futuro cercano hacer lo que este hombre hizo en los eeuu mañana nos vemos tenga una feliz noche